que lleva mucho tiempo con el mismo color político. Así, Nicolás, bienvenido a Todo Córdoba. Muy buenas tardes, Freddy, Emilia y toda la gente que nos está viendo. Sí, más de 32 años del perónimo gobernando la ciudad. Quienes no conocen un cativo, les comento que está a 75 kilómetros de Córdoba, departamento Río Segundo. Te dan Impira, Freddy, estamos nosotros. Muy bien. Y bueno... Impira está del otro lado de la autopista, ¿no? El pueblo Impira. La localidad... Exacto. Es una comuna muy rica porque por ahí pasa el camino real y la verdad que es muy pequeña, pero tiene mucha riqueza cultural. Al igual que un cativo, tiene una identidad histórica, gastronómica, muy importante. Y ustedes recién lo decía, ¿dónde vamos? ¿Conocen por los álames? Bueno, en agosto de este año va a estar la 49ª fiesta nacional del Zabalán. Así que te invito, los invito. Así que empezamos a hablar. Bien, perfecto. Emi, vamos. Bien, vamos. Pero... Mira, Nicolás, acá lo que tenemos en todo Córdoba es que a donde nos invito, a donde hay comida. Y por qué no también bebida, porque nos hemos antojado, no digo bebidas alcohólicas, sino digo de meriendas, con té, con mate cocido, con café, con leche, nosotros vamos, no hay ningún problema. Bienvenido sea. En eso el loncatibense que tiene mucho de innovar, de emprender, hay muy buenos lugares, muy buena oferta gastronómica, cultural. Así que, por más que no estemos tan identificados turísticamente, tenemos muchos atractivos. Tenemos una réplica del giganotosabro Carolini, el más grande del mundo. Tenemos un teatro cine hermoso, que los invito a conocerlo, es una belleza. Y bueno, estamos convencidos que desde el Estado, lo público, hay que acompañar para que los vecinos de un cativo exploten en ese potencial que tenemos. Y por eso también estamos en esto, participando y generamos una alternativa de cara a las próximas elecciones. Nicolás, eso te iba a preguntar, porque no solo que los 36 años del mismo color, identificado obviamente con el gobierno de la provincia de Córdoba, pero también, además, un cativo se dio cuenca de esos intendentes, de esos años, bueno, Botero, entre otros, después han hecho carrera como funcionarios a nivel provincial. ¿Cómo se hace para armarse desde una oposición con aspiraciones serias a hacer un cambio, a conquistar la municipalidad? Bueno, rápido te cuento, Freddy, o sea, en el año 1991, siete, ocho años antes que hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba, el peronismo, llega a la provincia, ganó como intendente de Nucatio Francisco Fortuna, que fue ministro, hoy es presidente de la Unicameral del peronismo, y desde ahí Botero fue elegido cuatro veces, Gastón Rey, que hoy es el intendente electo, pero en uso de licencia, porque se fue a la agencia de Córdoba Cultura, y hoy está a cargo Juan Carlos Vivaldo, que va a ser candidato a intendente, digo. Entonces, el peronismo, y fue Francisco Fortuna quien sigue tomando las decisiones, no ha permitido una alternancia, y creemos que es sana. Yo con mis 36 años hemos logrado formar un muy buen equipo, les cuento a toda la gente, de gente joven, laburante, gente de barrio, profesionales, y hemos formado un muy buen plan de futuro de ciudad, para potenciar lo que decíamos recién, ese geno cativense de emprender, de invertir, de producir, de generar trabajo, riquezas, así que con mucha cercanía, no abandonamos nunca esto de estar en los barrios, en las instituciones, de visitar a la gente, y la verdad que estamos muy comprometidos, y ante una clara y concreta oportunidad de revertir tantos años en un mismo poder político, así que, contextos muy expectantes, y con la energía y la fuerza de mucha juventud, Freddy y Emilia. Nico, te quería preguntar ya antes de despedirte, nosotros hemos estado entrevistando también a otros candidatos, y estamos notando de que son candidatos jóvenes, recién Freddy te mencionó esto, vos también lo decías, Don Cativo tiene una historia de gobierno de otro color, de otro partido político, ¿te está costando esta recorrida política, este camino político, estas elecciones, tu candidatura, con tu edad? ¿Vos sentís que el pueblo te está acompañando? Vos recién mencionabas a la juventud, creo que es eso también a lo que uno apunta también, para ir mejorando y apostando a cosas nuevas, ¿pero vos sentís que te está costando esta carrera política? A ver, yo tengo 36 años, para algunos sigo siendo un chico joven, pero imagínate que para los de 16, 18, que van a votar por primera vez, ya no me ven como un chico, y le vengo metiendo hace mucho tiempo, muchos años, la gente me conoce, me preparé, bueno, soy contador, fui concejal, fui tribuno de cuentas, conozco la ciudad, y que creo que potenciado y palancado también sobre las nuevas herramientas, la virtualidad, las redes sociales, me permiten generar un vínculo de mucha confianza con los vecinos, y creyendo también que en esta democracia moderna, en esta participación innovadora, las redes sociales me permiten acercarme, para estar cerca de la gente, y que creo que con ese vínculo, se termina generando confianza y credibilidad, así que seguramente hay los medios tradicionales, muchas veces muy difíciles, después de tanto tiempo, de los mismos en el poder, pero le hemos encontrado la vuelta para esquivar eso, y para estar cerca de la gente, y ustedes que son jóvenes también, y que están siempre a la vanguardia, y contando, y amigados digo con la tecnología, es una buena aliada para este gran desafío, que tenemos el 25 de junio. Bueno, de todas formas, ojalá, sea cual sea el resultado, Uncativo no pierda la potencia, Nicolás, te mandamos un abrazo grande desde todo Córdoba, porque es una de las ciudades que más ha crecido, en el sur provincial, y con mayor perspectiva de futuro, han sabido en Uncativo, aprovechando la riqueza del campo, desde el 2000 en adelante, generar emprendimientos, que han aumentado los puestos de trabajo, metalindustria, que se distribuya a todo el país, así que bienvenido, y que eso, pase lo que pase, en las elecciones no se frene y vaya para adelante. Un abrazo grande para todos, dejamos después la discusión más adelante, si friulanos o piamonteses, para hacer el salame. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo, chau, chau. Bueno, ahí está.